¡Hola, hola! Resulta que cada idioma tiene sus cualidades, como sus aspectos únicos o sus diferencias, y nuestro idioma español no es la excepción. ¿Han escuchado frases como estas? No vino nadie al cumpleaños. O, mi hermano no hizo nada de lo que le habían pedido. O esta otra, no tengo ninguna duda sobre su nacionalidad. O, Isabel no ha ido a la playa nunca. Hay algo que les llame la atención, como algo particular. Pues resulta que en español existe lo que se llama la doble negación, que es un esquema particular de negación en el que aparecen dos elementos negativos, como los ejemplos que cité. A ver, va de nuevo. No vino nadie al cumpleaños. Mi hermano no hizo nada de lo que le habían pedido. O esta, no tengo ninguna duda sobre su nacionalidad. O, Isabel no ha ido a la playa nunca. ¿Vieron? Una de las cualidades de esta doble negación es que no se anula su sentido negativo, sino más bien se refuerza. ¡Va de nuevo! Una de las cualidades de esta doble negación es que no se anula su sentido negativo, sino más bien se refuerza. Fijo vos lo usas en la vida diaria. Recuerden que si tenemos alguna duda sobre el idioma, podemos consultar la página www.rae.es. Yo no tengo nada de ganas de despedirme. Pero bueno, eso es todo por ahora. Adiós. Gracias. 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 Gracias.